Cuéntanos cuál es el tema que más te gusta de La Vida es Mejor Cantando. Bueno, pues todavía no la veo. Pero los temas sí los conoces. Los de Timbiriche. ¿Cuál esperas ver el día de hoy? Pues es que yo crecí con Timbiriche, me las sé todas. ¿Todas? Entonces, pues vengo a escucharlas todas y cada una a mí me encanta y con esta base de mentiras me parece muy interesante. Oye, vienes bien acompañado, hay una princesita. ¿Cómo piensas transmitirle esas canciones? Una, ¿vienes contenta? ¿Vienes contenta de esta alfombra? ¿Quieres ver este musical? Te llama mucho la atención, ya te pusieron algunos temitas por ahí. Ella ha crecido en el escenario. Exacto. Está conmigo de que ese bebé me la llevaba al radio, al teatro, al foro. No, la niña, pues ha tenido crecimiento dentro de este medio. ¿Puede ser que ya empiece también a trabajar en teatro también? No, pues ya hizo a Selena, que se curaba el personaje, la hija de Go, la hija de La Rosa, de María José, y la hija de la Vale. No se puede integrar. ¿Y por este lado, qué tal se la está pasando? ¿Qué canción, qué temita vienes a ver? ¿Te llama la atención? Sí, mucho, por eso estamos aquí, muy emocionado de ver de qué se trata. Yo vengo en blanco, pero igual, súper feliz. Bueno, pues que la disfruten. Es la primera vez que me toca entrevistarlo yo, así. Exacto, gracias. Gracias, niños.